Toda la vida, vivimos enfrente, así que conozco perfecto este edificio. Por cierto que mucha utilidad, falta para todo. ¿Cómo es pagar servicios como la luz, el agua? A Chuy, todo hay que ir a Chuy. Ahora en este momento teníamos acá un repago, pero además a Chuy, todos los trámites a Chuy, no queda otro. ¿Y cómo está viendo la posibilidad de acá a acá? Impecable. No solamente estos servicios, sino como le dicen, usted puede venir y plantear a ver si... Todo, todo, todo está bárbaro. Inclusive cobrar jubilaciones viene en la caja acá, pero viste que eso supuestamente en el futuro se termina, ¿verdad? Y que podamos cobrar acá tenemos que trasladarnos aquí para todo. Así que, inmejorable esto. Un adelanto. Un adelanto total para el pueblo y para todos. Mucha falta que no sea así.